El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ministro del Interior de Francia, Manuel Valls, visitaron el 23 de diciembre el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras en la Dirección General de la Guardia Civil. Antes de iniciar la visita, Fernández Díaz impuso la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al ministro del Interior de Francia. Es un gran honor recibir una vez más hoy aquí en Madrid al ministro del Interior de Francia, don Manuel Valls, para en este emotivo acto imponerle por expresa delegación que mucho agradezco de mi buen amigo el señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación como gran canciller de la Orden de imponerle, digo, al señor ministro del Interior de Francia la gran cruz de la Orden del Mérito Civil concedida por su majestad el Rey a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, petición mía y por decreto del Consejo de Ministros. Gracias, Fernández, las palabras de reconocimiento a su majestad el Rey, presidente del Consejo de Gobierno, saludar un español, para esta gran cruz del orden civil. Más de 30 años que juntos luchamos contra el terrorismo. Y esta lucha nos ha unido. La historia nos ha unido desde siempre, desde hace siglos. Y a pesar de los polinesios, esa historia la compartimos. La historia nos ha unido desde siempre, desde hace siglos. La historia nos ha unido desde siempre, desde hace siglos. La historia nos ha unido desde siempre, desde hace siglos. La historia nos ha unido desde siempre, desde hace siglos. La historia nos ha unido desde siempre, desde hace siglos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.